Entregar seguridad a todos quienes habitan en la provincia de Loa y especialmente educar a los niños de Calama es el objetivo que ha buscado plasmar en el Loa la Policía de Investigaciones. Institución, que nació como la Policía Secreta en el puerto de Valparaíso, está próxima a cumplir 83 años de vida, los cuales quieren celebrar con los establecimientos educacionales del Loa. Efectivamente nosotros cumplimos 83 años de existencia en la Policía de Investigaciones y se han realizado, bueno, se están gestionando diversas actividades, entre ellas charlas a los colegios locales, ¿cierto?, instituciones, con el fin de dar a conocer la labor que realiza la Policía de Investigaciones a lo largo de todo el país. Bueno, también ha sido un llamado a los colegios públicos, privados, ¿cierto?, en relación a solicitar charlas o actividades que ellos tengan agendadas, ¿cierto?, en su diario que hacer, para que la Policía los pueda asistir y colaborar en charlas a los alumnos de distintas edades. Institución que cada año busca aumentar la cantidad de chilenos que quieran formar parte de esta gran familia, como es el caso de estos tres jóvenes, quienes hoy forman parte de la Policía de Investigaciones en Calama, quienes buscan ser un aporte para el Loa. El recibimiento acá, por parte de los colegas, es bastante bueno, el campo laboral en sí es muy amplio, la gama de delitos que hay, bastante variada, por lo tanto uno aprende a trabajar bastante bien. Hay buen trabajo en equipo, hay hartos delitos con los cuales uno puede aprender, y lo importante es que uno ya tiene una experiencia laboral en la cual pueda mejorar el trabajo que se realiza. Y como unidad sirve mucho como para aprender y iniciar tu vida policial. Nuevo aniversario donde la institución buscará seguir garantizando el orden y la seguridad pública interior, a través de la investigación profesional y especializada de los delitos, trabajo donde ha sido indispensable el apoyo de la comunidad. Gracias por ver el video.